He visto dioses del Monte Olimpo en un atardecer en Marte Refugiándose en mis charnas, dispuesto a contarte que afuera todo arde Dicen que no es tarde, pero en tu comida dosifican sus calmantes Yo vivo en ayuna y me alimento de la duda y de las auras de la luna Tirado en el patio, viendo las bacterias, imagínome sus campos electromagnéticos Tirando kilovatios de su luz de vida, versus mi verso homicida Y si la flaye o así es por cuestión de perspectiva Note que soy un portal que da paso tu energía Y cuando cerré la puerta vi que la casa era mía Ahora decime que se ría, el hijo de la guerra fría Es que más quieren la patria o más quisieran ser espías Tengo cero, cero melatonina y lo cierto es que de noche salgo al mundo con poesía He visto dioses del Olimpo descender en Bamba Danzan en el cielo iluminando las montañas En el medio de la noche con los ojos de la mamba Van dejando el rastro de su magia y que descansa Pero de golpe noto como los relojes fallan El planeta muere desentrado de su norte Buscan la respuesta en este plano y no la hallan Luego un juicio petrolera, todas las cortes callan Y flayan, por eso no ven luces Y no son las del cajero, no serán felices Pueden persignarse mucho más ante esas cruces Porque nadie ha visto a Dios mirando al piso Y flayan, por eso no ven luces Y no son las del cajero, no serán felices Pueden persignarse mucho más ante esas cruces Porque nadie ha visto a Dios mirando al piso Al solos ojos veo, solo templos de alabastro Conjugando con los astros, mi granito negro Clicks en mi cerebro y en la sangre llevo chips Bebiendo aspartamo, no esperaba menos Esclavo de esta generación y no era cuestión de género Degenerados ya no saben cómo generar algo bueno El general de grado sabe que en los grados Está el insurgente y bombardea escuelas Por si hay futuros rebeldes Hoy no dejan leer al futuro Julio Verne No dejan de fajarla por usar pañuelo verde El tipo vuelve a casa y su hija ya no aparece Luego lo ves en la marcha, pero ¿quién se la devuelve? Sin embargo, ¿alguna vez has visto a Dios arrepentido? ¿O es que el poder creacional lo ha consumido? ¿Has visto a Dios arrodillarse aunque sea ante sí mismo? Sé que no has visto a Dios por estar mirando al piso Y flyan, por eso no ven luces Si no son las del cajero, no serán felices Pueden persignarse mucho más ante esas cruces Porque nadie ha visto a Dios mirando al piso Y flyan, por eso no ven luces Si no son las del cajero, no serán felices Pueden persignarse mucho más ante esas cruces Porque nadie ha visto a Dios mirando al piso Sur está la rec Es el Noxus en el beat, motherfucker Hay un alguien en el micrófono Check it on El flag con los controles, no hay cru Perra Dios mirando al piso 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 Dios mirando al piso